No me venga a traer a mí, desde lo profundo, que Dios sabe a mí. Que no me mueva, siglos desde el mundo, no me venga a traer a mí, desde lo profundo, que Dios sabe a mí. Que no me mueva, siglos desde el mundo, no me venga a traer a mí, desde lo profundo, que Dios sabe a mí. Que no me mueva, siglos desde el mundo, no me venga a traer a mí, desde lo profundo, que Dios sabe a mí. Que no me mueva, siglos desde el mundo, no me venga a traer a mí. Que no me mueva, siglos desde el mundo, no me venga a traer a mí, que no me venga a traer a mí, desde lo profundo. ¿Está pensando en comprar cocina nueva o renovar una antigua? Pues en Electroanglub 1021 se lo ponemos muy, pero que muy fácil. Disponemos de nueva exposición de cocinas en Avenida Cervantes 1, con variados diseños y a su medida. Pida presupuesto sin compromiso y pague hasta en 12 meses sin intereses. En Electroanglub 1021 somos especialistas en electrodomésticos y climatización. Y además ahora sumamos nueva línea de colchones. Visítanos en calle Trasierras 11 y Avenida Cervantes 1, esquina con Ronda Intermedia y Parque Sol. Teléfonos 952-70-37-74 y 952-70-11-85 Electroanglub 1021, nosotros sí te asesoramos. ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! A ver si lo vimos antes era. ¡Muévete, muévete, muévete! Muéveme, muéveme, muéveme mi Dios hacia ti. Que no me muevan los hilos de este mundo, no podré que atraerme hacia ti. Desde lo profundo, muéveme mi Dios hacia ti. Que no me muevan los hilos de este mundo, no podré que atraerme hacia ti. Desde lo profundo, no podré que atraerme hacia ti. Gracias.